En escenarios como las calles del pueblo y los campos deportivos, junto a sus amigos se echó sus partidos de fútbol. Se hizo oficial en la escuela militar de cadetes y en un acto de servicio quedó ciego. Sus ganas por la vida y con el apoyo de la familia sigue cumpliendo sus sueños, sus metas y nada le ha impedido que siga jugando fútbol. Paisanos, Oscar Bayona Infante. Con el fútbol de ciegos ha ido a Juegos Nacionales, a Copa Libertadores y al Mundial en la República Checa, donde fueron subcampeones con la Selección Colombia. Una historia con todo que ver. Yo soy hijo de Tibasosa, viví siempre en Tibasosa, estudié en la escuela urbana mixta, estudié en el colegio departamental el bachillerato. Bueno, de juventud, el club atlético Lula, por supuesto. Creo que siempre estuve jugando con mi primo Leonardo Saavedra, Sergio Castiblanco, Leonardo Ayala, Cristian Holguín. No solo en los campeonatos, sino a veces también lo que podía jugar uno en las calles. Después del bachillerato decidí hacer la carrera militar. Hice el curso oficial en la escuela militar de CAETES, General José María Córdoba. Son los momentos que le cambian a uno la vida. Lastimosamente quedé totalmente ciego en un acto del servicio. Y realmente el gran apoyo mío siempre fue mi familia, mis amigos más cercanos. Pero mi familia siempre me ayudó a ver las cosas de la manera más positiva posible. Bueno, yo estaba haciendo mi rehabilitación en el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos en Bogotá. Allí empiezan a buscar también gente que quiera participar en el deporte para personas con discapacidad. Inicié en un club que se llama Andecrac. Me presenté a la selección Cundinamarca y me fue muy bien. Y empecé mi proceso en la selección Cundinamarca de Ciegos. Tal así que fui convocado para jugar un mundial en el año 2017 y representar a Colombia en República Checa. La experiencia de un mundial, sea de lo que sea, es algo que no tiene comparación. Es el trato del profesionalismo que le dan a uno como deportista, el premio, la disciplina, la competencia. Enfrentamos equipos como Bélgica, Suecia, Grecia, Alemania. Le ganamos en la semifinal. Nosotros quedamos subcampeones mundiales. Lastimosamente perdimos la final por penaltis. En este momento yo hago parte del club que se llama Real Madrid de Cundinamarca. Y hago parte también de la selección Cundinamarca. Las principales diferencias con el fútbol convencional. El apoyo en el oído, que es básicamente lo que hace que estemos concentrados en el juego. Y la comunicación realmente con los demás compañeros. También es fundamental los guías. El arquero en el fútbol de ciegos es un arquero normal, sin ningún tipo de discapacidad. Y su apoyo es muy importante porque es uno de los guías en el campo. Y pues el apoyo del guía también, que va atrás del arco contrario y del entrenador. Pero son cosas que se entrenan durante la semana generalmente. Nosotros tenemos que tener la conciencia de la ubicación todo el tiempo. Lo primero que se hace al llegar a un campo de juego es hacer el reconocimiento. Porque todas las canchas no son iguales. El fútbol de ciegos, por falta de escenarios, lo jugamos en canchas de hockey o en canchas sintéticas. Pero todos no tienen las mismas vallas, no tienen la misma distancia. Los arcos no son de las mismas dimensiones. Entonces, hasta la dureza del piso es importante reconocerla antes de los juegos. Yo juego con Cundinamarca porque lastimosamente en Boyacá no se ha encontrado, primero que todo, el apoyo para este tipo de deportes. Y porque haciendo el estudio no hemos encontrado tampoco la cantidad de gente que está interesada en participar. Y pues es fundamental el talento humano para cualquier proyecto de esos. Participamos en los Juegos Nacionales Paralímpicos. Mi equipo ha participado en Juegos Panamericanos, Copa Libertadores. Y pues internamente se hacen campeonatos en diferentes ciudades. Hemos estado en Yopal, Chía, Funza, Cota, Bogotá, La Mesa, Medellín, Ibagué. Para las personas que por alguna situación han perdido su visión, tienen que entender que simplemente fue eso lo que perdieron. O sea, perder la visión, perder los ojos, no es más que ese hecho. La capacidad de aprender, de adaptarse, de generar nuevas iniciativas, nuevos proyectos, está en todos nosotros como seres humanos. Y si tienen la pasión por el deporte, no pueden dudar de sus capacidades ni de sus sueños. Hay que buscar las maneras de crear eso, de llegar a convertirlo en realidad. Tiva Sosa para mí es mi punto fuerte. Realmente aquí tengo los mejores recuerdos de mi infancia, de mi vida. Tengo a mi familia, tengo a mis amigos. Me gusta, me gusta realmente la convivencia que uno tiene acá, la tranquilidad. Y pues siempre, siempre a donde voy, donde estoy, me sentiré muy orgulloso de decir que soy Tiva Sosaño. Pues el fútbol de ciegos lo voy a practicar hasta que el cuerpo me lo permita. Y pues si quedar sin ojos no ha sido su motivo suficiente, creo que va a ser difícil que lo deje de jugar. Pues yo les agradezco de verdad la oportunidad de escucharme. Ojalá que todos estos sueños se hagan realidad algún día. Y ojalá que a través de ustedes podamos seguir escuchando las historias de más Tiva Sosaños.